Bomberos sigue funcionando muy bien, la verdad que entre todos es un esfuerzo para que Bomberos pueda realizar su tarea lo mejor posible, tanto a nivel institucional como comisión y también del cuerpo antiguo. Siempre hay cosas que es una institución que día a día siempre se va generando cosas nuevas, se van haciendo cosas nuevas y bueno, no es una institución estática sino que tiene mucho movimiento. Bomberos siempre fue muy inquieto, por decirlo de alguna forma, y siempre tratando de capacitar y tener tecnológicamente todas las herramientas necesarias. Sí, siempre la intención es tener las unidades en buen estado, los rodados, tecnológicamente con herramientas y máquinas que ellos disponen ante una emergencia, ya sea de incendio, de accidente, o forestal, o de campo. Y bueno, el objetivo nuestro es darle la posibilidad de que ellos puedan brindar un buen servicio cada vez que son requeridos. Bueno, y así lo hacen, y una de las formas de poder adquirir todo lo necesario y que se pueda mantener el cuartel es la rifa. Sí, sin duda. Si bien hay otra fuente de ingreso a nivel de institución, son unos subsidios provinciales y nacionales, el principal ingreso nuestro es la rifa, la que comúnmente vendemos todos los años y la que nos permite, lo que te decía en la pregunta anterior, poder tener el equipamiento necesario, o las unidades necesarias para estar siempre ante cualquier llamado. La rifa es nuestro principal sostén y hablar, nos permite mantener un costo fijo importante en mantenimiento mensual, ya sea de personal, de seguro, de combustible, y cosas a veces repuestos y cosas que se necesitan. Y a su vez nos permite proyectar o brindar gestiones que se están haciendo para el día de mañana el objetivo de mudarnos de acá a la sede nueva. ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué circunstancias están? Ese proyecto, en estos momentos, hay definido un plano allá en los terrenos del ferrocarril. Justo, bueno, ahora un poco, gracias a Dios mejoró el clima para todos. Los proyectos habían venido desde La Plata a hacer un estudio de suelo que es necesario para hacer las bases y las fundaciones donde va a estar implantado el proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso, o sea, es el objetivo de trasladar todo lo que tenemos acá en el centro, más lo del camping, unificar todo allá, que va a requerir el esfuerzo de todos y que va a ser necesario hacerlo en dos o tres etapas. De una va a ser muy difícil, por el costo que está la construcción, por la economía que estamos viviendo, y la idea principal era hacer una nave principal con algo mínimo que ya pueda operar desde allá. Con un alpón, con la guardia y el vestuario, algo mínimo para que el cuartel pueda operar desde allá. Entonces, estamos trabajando continuamente, son cosas para ahí que no se ven, o sea, con el terreno allá no hay nada, pero bueno, ya se contrató esa empresa. En función del resultado del estudio de suelo, después el ingeniero hace un estudio de qué necesidad tiene para implantar en cuanto a las fundaciones, las bases y todas esas cosas, hacen después el proyecto definitivo y ahí comenzaríamos a cotizar para hacerlo con empresas primordialmente locales. ¡Gracias!